Llevo unos minutos contados Tu llamada en espera Una oportunidad Deje lágrimas derramadas Pon alguna emboscada Que no recuerdo más Deja que la fiebre se vaya esta vez Todo resucita más una vez Llego tarde y no lo pude superar Sin tus ojos hoy me pude vencer Llevan la sonrisa perfecta Mil derrotas enteras Un día que no está Tiene todos los calendarios Con los días tachados Cansada de esperar Deja que la fiebre se vaya esta vez Todos resucitamos Una vez Una vez Llego tarde y no lo pude superar Sin tus ojos hoy me pude vencer Deja que la fiebre se vaya esta vez Todos resucitamos una vez Llego tarde y no lo pude superar Sin tus ojos hoy me pude vencer Deja que la fiebre se vaya esta vez Todos resucitamos una vez Llego tarde y no lo pude superar Sin tus ojos hoy me pude vencer Deja que la fiebre se vaya esta vez Todos resucitamos una vez Llego tarde y no lo pude superar Sin tus ojos hoy me pude vencer Deja que la fiebre se vaya esta vez Lleva unos minutos contados Tu llamada en espera Una oportunidad Deja lágrimas derramadas Por alguna emboscada Que no recuerdo más